Si es Gozly o no Es Gozly noob Por cierto gracias a todos por las subs eh Ahora os digo Podéis dejar un like o podéis suscribir totalmente gratis Es Gozly noob Entonces Si es el oh my god Bueno yo que se Oh my god Bueno el chaval esta El chaval es Pero este chaval sigue jugando al R6 habitualmente Hostia no lo sabia la verdad Pues bueno Hey what's up guys Es el Are you guys happy or grumpy? Happy my friend Happy my friend You're happy? Yeah my friend Where are you from? Spain my friend Uh Hola amigo que tal? Que pasa? Hola amigo Como estas? No se mucho ingles Vale? No se mucho ingles Yo sabes mucho español Ok No problem Mucho calor con la leche de Con la leche? Con la leche de tu madre Oh You like leche? Te gusta la leche? Te gusta la leche? Amigo Amigo My voice is ins... Vamos sanar Go Amigo que... Que sabe español Ganar ganara My friend Go 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 Vamos 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 Hey Chill my friend Chill No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Bueno la verdad que la partida gente me gusta no? Gran partida Gran partida chavales Bueno? Es godly confirmado Es su voz no? Yo no lo conozco No he visto muchos videos Pero joder me cae bien tío Me cae bien Me cae bien Le gusta la leche y mi madre me ha dicho Se la hijo de puta Ja 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 Se la su normal El cabrón No pero este chaval Este chaval Este chaval me No me pensaba que 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 jugaba a iglesias habitualmente La verdad Me ha caído bien eh Me ha caído bien la verdad No es que nunca he visto un video suyo Os soy sincero Nunca me he visto un video suyo Hola chicos Pal tiktok Bueno Al final Es lo que hay No? Entonces Bueno Es eso Nunca había visto un video suyo entonces No sabía si era su voz o no Sabes? La verdad Pero oye Que si es el Gente Esta partida hay que ganarla Porque va para youtube Así que nada chavales Ya estamos ya en directo Pero oye Si podéis dejar un like Os podéis suscribir al canal Y debajo en los comentarios Os podéis decir Me gusta la leche de tu madre Yo Os lo agradezco muchísimo Venga chavales Ganemos o se pierda esto Lo voy a poner igual Me da igual La verdad Ok, vale Vamos a ganar esto chavales Va Nos centramos eh Me gustan chavales Me gusta la verdad Como es de jugar el AK de Sofía Ya tío La verdad que si Pero bueno Hay que ganar esto chavales Va Hay que ganar esto eh El chaval me ha caído bien eh No... No se Y sabe español Cosa que me sorprende Que los guiris Sepan español no? Porque por ejemplo bikini No tiene ni puta idea de español Ni puta idea Pero vamos No tiene ni idea de español Entonces yo como a este chaval No lo conozco Ni a bikini como tal Tampoco aunque si Porque he coincidido con el Y se mas o menos quien es tal Todo eso Nunca me he visto un video tampoco de bikini Bueno miento Si que me he visto un video de bikini Miento miento Si si de bikini Si que me he visto un video o dos En los que salia yo Así soy de egocéntrico Es lo que hay Y si si Me he visto algún video de bikini Si si Sobre todo Los de principio de temporada Que es lo que solemos salir Porque Es cuando jugamos Si que me los suelo ver Si si Ahí Tengo que Tengo que decirlo Pero eso la verdad Tengo 3 flashes Pero eso Vale Confio Confio en que esto se gana Ese voy de este Interrogación muy cagado Pero Porque Se hizo conocido por lo de Interrogación y tal Lo de Kavira Como tal Este pavo Se hizo conocido con Con eso en héroe 6 Pero a día de hoy sigue diciéndolo A día de hoy sigue pillando a Kavira mucho O es algo ya que le suda la polla ¿No? Tipo No se Vale Vamos a ver gente Vamos allá Van a ir abajo Vamos a pillarnos un Un Thatcher Va Vamos a pillarnos un Thatcher Amigos Pues mira Vamos a jugar con Godly Y vamos a ganar Jugando con Godly Así que Vamos a ver que podemos hacer chavales Vamos allá Van a ir garaje Así que me voy a ir con la Ivana Y vamos a abrir garaje Vale Y vamos a ganar ¿Vale? ¿Vale? Es que no me quiero decir nada Es que me da cosa tío Me da cosa la verdad Bueno Vamos allá gente Vamos a ver que podemos hacer Y vamos a darle caña Creo que deberíamos ir desde el lado del lado ¿Vale? Creo que deberíamos ir desde la izquierda No creo que deberíamos ir desde el lado del lado Estoy en la derecha Estoy en el lado ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir por la parte del lado Ok? Bueno, ustedes pueden tomar las frases Ojalá saber inglés ¿Ok? Voy a ir por la parte del lado Y voy a ir por la parte del lado Y voy a pegar un ego Luego de la pie Aquí no hay nadie Luego de la pie Bueno, está bien Good luck El pavo yendo a salvar Vale Pasea, chavales Por si me hacen spam pick un poquito No quieren venir aquí, al principal Ok No quieren venir al principal ¿Qué es la Ivana? La Ivana va a pusher por atrás, en serio La Ivana va a pusher por atrás Yo me parto la polla, la verdad Y si juego con el Diego Lidlou Si juego con este chaval me cae bien, eh Juego con este chaval Voy a jugar con este chaval Voy a jugar con él y está la Ivana, va ¿Por qué estás viniendo? ¿Por qué estás viniendo? Demolición lista, activando el... Hablo ¿Qué es la Ivana? 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 Vale, me voy Vale Vale Vale, vale Vamos a dronear Un momento Vale Hotel, detrás del escudo Vale Me está cortando el pavo Me está mirando a mí, tío Me estaba mirando a mí, tío Me había escuchado, bro No sabía que el pavo me iba a mirar a mí, la verdad No sabía que el pavo me iba a mirar a mí ¿Y el godly este qué hace aquí, tú? A ver Cuéntame Está toda la partida ahí arriba, tío ¿Pero qué hace? ¿Qué es el miembro de los enemigos, tío? ¿Cuál es lua? Bueno, sí, puede ser Bueno, la verdad que ese flick me encanta, ¿no? También digo, es la Ivana La Ivana y la Sofía es lo que es Vamos, amigo Confío A esta ronda la ganamos en principio Bro Bien, amigo Nice Buena Buena, amigo Daniel, muchas gracias por el miembro, tío Muchas, muchas gracias Vale, no le quiero molestar más, tío Está jugando de jajas Ya, ya, ya lo noto, ya Ya lo noto, ya Quería jugar con él, pero me ha dicho No, no, ¿por qué vienes conmigo? Vale, vale Tranquilo, amigo Tranquilo, amigo Tranquilo, no te preocupes Este pavo, gente Este pavo es bueno O es normalillo, tal cual O suele jugar así Vamos, palo Vas a llegar a Platino 1 Vamos a intentarlo, chaval No sé, es que A ver Me molaría saber un poquito más de él, tío Conocerlo tal Sí, es bueno Es bastante bueno Ok, vale Dile que juegue en serio No sé inglés Para decírselo, amigo Y que juegue como quiera Aquí al final Cada cual juega como quiera, tío Vale Entonces, no sé si Si es bueno como tal o no Es el mejor Es bueno Soy rán que es loco Acabo de entrar, sí Debería ir relacionado En alguno de sus vídeos He reaccionado, diría Que a alguno que a otro Pero como tal No me acuerdo Ya hace mucho tiempo Más que tú, la verdad Sí, bueno Para ser mejor que yo No necesitaría jugar mucho Y no necesitaría ser muy bueno Esto hay que ir, tío Vale 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 Ok La Va a picar a ese pavo ¡PICAMO EN TOBEL CERDO! Hostia Me va a recargar siquiera Vale ¿Va a abrir la hibana? ¿En serio? Vale Si abre por ahí Voy, amigo Vas a abrirlo Vale Ok No hay nada de aquí Vale Ok A ver, podríamos ir por principal La gente La llena está arriba Thunderbird y Chonven Está en principal Thunderbird, tío Corriendo por los pasillos Bueno Es que te puedes creer, tío Que ahí también tengo Literalmente el pavo Está justo pasando Por la puerta doble Muerta, esos Vale Se puede coger Buen ángulo ¿Vale? Buen tiro Bien Ha localizado una bomba Vale En principio ya tenemos Y pues ya La cefilla tiene buena pose La put**a es que te han visto ¿Vale? ¿Vale? Volando, eh El Godly De locos, tú No está Bueno Bueno Uf Bueno Como se está moviendo Se está moviendo Muy claro, eh Gente Y la verdad que Bueno Me estaba dando un poquito de ¿Sabes? Se está moviendo Bastante raro La verdad No te voy a mentir, se estaba moviendo bastante, bastante raro Bueno, pues pasamos a defensa con un 2-1 No está mal, la verdad, no está mal Y este pago, pues bueno, sacándose un poquito tal El Oldo este, el Obdo Obdo, es una persona de bien, amigo Vale, vámonos para arriba un poquito Vamos a jugar con Vigil, vamos a jugar con Vigil arriba, gente Y vamos a ver qué podemos hacer Mira, se pone Kavira, vale, sigue jugando con Kavira este señor Vale, 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 vale Ok, no sé, es que pensaba que no Que no seguía jugando con Kavira Entonces sí, vale, sigue jugando con Kavira Vale, vale, vale Los hermanos Están muy Muy, muy Muy buenos Jugadores Están muy buenos, sí Están muy buenos ¿Estoy bueno? Sí, lo sé Estoy bueno, lo sé Es que también me gusta jugar con los guiris Porque no saben lo que les digo, ¿sabes? Hostia Lógicamente todo, gente ¿Estoy bueno? Sí, lo sé Vale, voy a abrir aquí ¿Esto está reportado? Vale, me gusta Hay que reportar a la vista también Perfecto Vale Eh, pues nada, pues nos vamos a quedar por aquí, gente Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer, chavales De hecho Eh, ¿dónde los podríamos ir? Lo primero que tengo que hacer esto Vale No han pasado nada Ok Ok No han estado por aquí, gente Estamos bien Vale, vale, vale Están puseando por atrás, ¿no? Están puseando por atrás, ¿no? ¿No están puseando? Vale Esto está muy tranquilo Los atacantes han localizado una bomba Bandero Bandero Uff, justo me está mirando la ventana a mí, tío Justo me está mirando la ventana aquí Justo se mueve Fijaos Ah, es porque me escuchó el pavo o algo Es porque me escuchó, tío Me escuchó justo, gente Ah, no tendría que haber picado la ventana La verdad No tendría que haber picado la ventana A ver si le sube y le puede interrogar Bueno Vamos, amigo, la tienes Es tuya Gente primicia Ahora se puede interrogar a una persona de goleino A ver ¿Quiere para él? Esto es una broma, bro Qué pendeito que soy, literalmente Lo voy a matar a la cadera Te está viendo el láser, amigo Lo acabo matando, en serio No le he visto el láser Wow Hostia, no sé Buena Nice Buena gente Easy El pavo flipante Buena, buena, buena La madre No sé Me sorprende que lo haya matado Y el Ace no haya visto nada, tío Qué buena gente Qué buena gente, la verdad Impresionante Está bastante, bastante Bueno, la partida va a estar bastante bien Vamos a ir a la habitación principal Vamos a pillarnos un smoke Y vamos a jugar agresivos con la escopeta La gente Y vamos a pegar cada escopetazo Pum, 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 pum De locos, tú Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Lechu Vamos a ver la caña Pim, pire, pire Piri, pire Llevo el escudo con el smoke Sí, perfecto ¿Alguna skin guapa con... Para la escopeta del smoke? Gente A ver ¿Alguna skin guapa? Mira, esta me gusta bastante, la verdad Esta me gusta bastante, la verdad Vamos allá Ash y Ianna ponen Maybe trophy Pongo cargador nuevo Outside trophy Ianna is droning They have Thatcher Thatcher is droning as well Trophy Bueno Están droneando el trophy ahí Okay, Ianna is going towards trophy right now Holding an angle Droning again Okay, once on the window Inside Inside throw Cambio cargadores Mis niñas malas están en posicionados Out of the window Out of the window Watching holding an angle Out of the window Not of the only angle Is this right here One marker Vamos a holdear esto, chavales Ianna is going... Atención El enemigo hay contra una bomba No me va a entrar Once rappelling K9 K9 rappelling No, it's all right Holding an angle on K9 Jump Did he get in? No, no, no He's still K9 I'll tell him when he jumps in One K9 and one rappelling K9 Cash is a K9 And I think it's Sledge Okay, Sledge is jumping in K9 Two K9 now Sledge is K9 as well Me da tipa de torar Aunque sea el humo Me da tipa a... Creo que... Creo que no, gente Ay, tío Es todo por tirar el humo, tío Todo por tirar el humo, chavales F, tío Todo por tirar el humo, chavales F, tío Y todo por tirar el humo, tío Me podría haber ido atrás Del tiro Y todo por tirar el humo No, no, normal Pero bueno Bueno Yo, just stay alive I can deny Bueno Tío de fusión Okay, okay He's here On my marker Right above you Here My arm Is that the hole now? Lo ha dejado tocado un poquito Impresionante, eh La cadera de la... De la... De la cabera Y es de locos, tú Es precisa, cadera El arma de cabera, eh No está mal, tío La verdad No está mal He's in No, no No, no Faltan 15 segundos Buena Vamos GG Sí, señor Bueno Nos hemos hecho pocas kills También nos digo, gente Cuatro No está mal Así que nada La verdad Que está bastante, bastante bien Bueno, pues partidita con Godly Bastante, bastante La verdad Que lo he visto Bastante, bastante Sonado Sinceramente Muchas gracias Por la... La... Mucho... Bueno acción De nada Amigo Sí, sí Grande, amigo GG will play See you GG ¡Vamos! ¡Fálvulas! ¡Sí, señor! ¡Gente! ¡Vamos! ¡Flatinito 1! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!